en este tutorial vamos a explicar los distintos avisos sonoros que puede tener la central vista 12 o vista 48 tanto en el teclado como en la sirena a la hora de conectar y desconectar la alarma para ello vamos a utilizar en esta ocasión una central honeywell vista 12 aunque valdría perfectamente una central vista 48 un teclado alfanumérico pero que se podría programar también con un teclado numérico y una sirena valdría cualquier tipo de siena de 12 voltios en corriente continua primeramente vamos a poner el aviso audible del tiempo de salida cuando se conecta la alarma esto sería entrar en programación con el código de instalador que sea el 41 12 que es el que viene de fábrica más 800 ahí entraríamos en programación y después nos iríamos al campo asterisco 37 y ahí pulsaríamos el 1 que significaría que si hay aviso audible del tiempo de salida y después para salir de programación iríamos al campo asterisco 99 bueno vamos a programar el aviso audible del tiempo de salida si ahora mismo conectaríamos la alarma 42 no sabríamos qué tiempo tenemos para salir de la vivienda decir no suena el pitito desconectado la alarma de acuerdo y vamos a entrar en programación con el 41 12 que es el código de fábrica vamos a asterisco 37 y aquí nos hay las tres particiones pues sería uno uno y uno a las tres particiones ya para salir de programación sería asterisco 99 vale ahora vamos a conectar la alarma y escucharíamos el tiempo y como digamos el aviso sonoro del tiempo salida hemos puesto 20 segundos esto significa que quedan 10 segundos y aquí como pueden ver está ya conectada la alarma desconectamos la alarma y así sería esta parte para saber el tiempo que nos queda para salir de la vivienda cuando conectamos la alarma configuraremos la alarma para que salga en el display de la pantalla del teclado segundo a segundo el tiempo que resta para terminar la cuenta atrás para ello sería entrar en programación con el código 41 12 que es el código de fábrica de instalador más el 800 después iríamos al parámetro asterisco 197 y pulsaríamos el 1 que es eso significa que sería segundo a segundo y después para salir de programación sería asterisco 99 bueno ahora vamos a programar digamos el tiempo para que salga en el display de la pantalla es decir cuando salimos que salga 20 19 18 con programar digamos los distintos que se quieran que salgan cada cinco segundos o cada segundo o cada dos segundos vamos a programar cada segundo para que ustedes lo vean 41 12 800 dentro en programación y después nos vamos al campo asterisco 197 197 y aquí ponemos uno que sería cada segundo nos vamos a estar con 99 pasaje de promoción y ahora conectamos la alarma y aquí veríamos que es cada segundo los 20 que había puesto la cuenta atrás vale ya estaría conectada la desconectamos y hasta aquí esta otra parte para cuando conectamos o desconectamos la alarma sea a través del teclado o a través de un control remoto o mando a distancia se puede poner que la sirena haga un aviso sonoro para saber si se ha conectado la alarma o si se ha desconectado esto habitualmente se configura cuando hay controles remotos y desde el coche fuera de la casa se conecta la alarma o se desconecta antes de entrar para ello entraríamos en programación que sea a través del código 41 12 que es el código de instalador de fábrica más 800 después iríamos al parámetro asterisco 38 y después pues haríamos 5 y 5 y después para salir de programación sería asterisco 99 bueno entre también el teclado porque el otro teclado que tenía no era para receptores vía radio para comprobar cómo funciona digamos cuando se pone confirmación de armado cuando se conecta con el control remoto o el mando a distancia la alarma de acuerdo vamos a programar primamente para que haya la confirmación de armado es decir que cuando se conecta la alarma desde fuera de la casa con un control remoto suena la sirena y cuando se desarme también suena la sirena de otra forma para que el cliente sepa cuando ha conectado y cuando ha desconectado la alarma pues iríamos a 41 12 800 entramos en programación nos vamos a asterisco 38 y aquí tenemos las tres particiones en este caso vamos a poner 55 para la partición 155 para la partición 2 y 55 para la partición 3 y después para salir de programaciones asterisco 99 aquí se puede poner con el teclado 1 2 3 4 2 vale y al finalizar el tiempo de salida pitaría la sirena no ha puesto 20 segundos vale ustedes han escuchado cuando se ha puesto ya se ha armado la alarma has sonado a sirena vamos a desconectar la alarma vale y ahora con este control remoto de acuerdo cuando yo con nuestro alarma son a dos pititos y cuando desconectó en el off sonaría un pitito esto es para la gente cuando se sube en el coche desde fuera en la casa conecta la alarma y al sonora sirena sabe que ha conectado o desconectado la alarma aquí termina este tutorial espero que les sirva de ayuda en la configuración de la alarma para poder tener las distintas posibilidades de avisos sonoros que presenta esta alarma espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias